El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Directora del Hospital de Tarapoto aseguró que nosocomio empezó a recibir pacientes contagiados con nuevas variantes. Llegan de frente a cuidados intermedios y graves después de haber recibido medicación en sus casas que compromete más su salud. Solo hay 33 camas UCI y todas están ocupadas. Sujeto es atrapado por vecinos con las manos en la masa. Minutos antes se apoderó de una bicicleta y un scooter de vivienda ubicada en el girón recreo en la banda de Chilcayo. Serenos constataron que se trataba de un menor de 16 años que fue detenido en anteriores oportunidades en las mismas circunstancias. Intensifican operativos de control en diferentes sectores de entrada y salida a la ciudad de Tarapoto. Policía solicita documentos para conducir vehículos y exigen medidas preventivas para evitar el contagio de la COVID-19. Muchos conductores no portan mascarillas, aseguró responsable de la medida. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.